Muy bien, cada vez falta menos para la elección regional y municipal. Los candidatos comienzan a moverse un poco más rápido para que lleguen a sus metas. Y a propósito de candidatos, hablemos de George Forsyth de Somos Perú. Él ha estado recorriendo hoy comedores populares. Estuvo en San Juan del Miraflores. Entonces, propuso la creación de un programa social denominado Cunas Jardín. Está espectacular. Es un ángel sobre la tierra. Son personas que son ángeles sobre la tierra. Se cocina con mucho amor. Tallarines con chanfainita fue el menú de hoy en la ollita común Esperanza de Vida en San Juan de Miraflores, a donde llegó el candidato de Somos Perú, George Forsyth, para exponer sus propuestas en el ámbito social. Gracias a su esfuerzo, se han ganado hoy una ley, una ley muy importante, una ley que las reconoce a las ollas comunes, pero no solamente eso, también les asegura la sostenibilidad. Desde Lima vamos a fiscalizar a que se cumpla, que todos los municipios cumplan con empadronar a todas las ollas comunes, porque tienen que estar empadronadas para luego recibir el apoyo de parte del gobierno. Mostrando interés en las madres trabajadoras, Forsyth les prometió la creación de un programa de Cunas Jardín, que piensa distribuir en todos los distritos con recursos propios de cada municipalidad. Crear las Cunas Jardín para que los niños puedan dejar a los niños en un lugar seguro, se les dé alimentación correspondiente, un acompañamiento educativo, pero lo más importante es que las madres, las mamitas puedan salir a trabajar. Lima puede gestionar los locales, puede gestionar la implementación de los locales, y luego el gasto corriente se encargan también los municipios. Desde el asentamiento humano 7 de enero, Forsyth señaló que el programa de apoyo social contaría con personal de la propia comunidad. Y para evitar casos de corrupción en que malos funcionarios echen mano del financiamiento de estos programas, el candidato ofrece un aplicativo de transparencia. A través de una aplicación que tenga toda la ciudadanía, puede haber en tiempo real en qué se van gastando los recursos, y todas las adjudicaciones durante nuestro gobierno van a ser transmitidas a través de las redes sociales en vivo, para que todos tengan un conocimiento importante. Más temprano, George Forsyth recorrió las calles y mercados de la zona de Pamplona Alta. No faltaron los selfies, fotos e invitaciones que él aceptó con agrado. Este miércoles estará en el distrito de Santa Anita.